Música Dialogando con el padre Raúl Sánchez Ese gatito, muchos dirán Ay que tierno, ay que tierno, ay que lindo De eso quiero hablar, de la ternura Galatas capítulo 5 versículo 22 nos hablan de la afabilidad ¿Qué es la afabilidad? La virtud de la ternura La ternura significa lo cariñoso, lo dulce Eso es un fruto del Santo Espíritu Distinto a la amabilidad Porque la amabilidad y la afabilidad se parecen La única diferencia es que usted puede ser amable Hipócritamente por guardar apariencias Mientras que la afabilidad Usted no la puede falsear ¿Por qué? Porque la afabilidad Sale de lo más Profundo del corazón Le voy a dar un ejemplo Los que tienen novio, novia, esposo, esposa ¿Cómo se dicen? Mi rorro, mi bebé Mi winipú Mi osito ¿De dónde salen todo ese tipo de expresiones? De lo más profundo del corazón Esa dulzura Ese cariño que solamente puede ser sacado De algo hermoso que hay en el corazón de la persona Porque le inspira a su ser querido Decirle todo tipo de cosas Usted puede ser amable con muchas personas Pero usted no es tierno con todas las personas ¿Con quién es tierno usted? Entonces usted va comprendiendo en qué consiste Esa virtud de la ternura Es decir, de la afabilidad ¿Y por qué la da el Espíritu Santo? Precisamente es un fruto del Espíritu Santo Es un fruto que muestra que uno va caminando la santidad No todo el mundo es tierno Porque muchas personas hasta desconocen ese fruto No sabían que Es más, muchas personas ni saben que significa afabilidad Entonces cuando usted empieza a analizarse por dentro ¿Qué frutos tengo yo de santidad? Gálatas capítulo 5 versículo 22 Usted es afable Es decir, usted es tierno Uno tiene que ser tierno con las personas Uno tiene que ser cariñoso con las personas Sí, hay personas que no nos van a aceptar nuestra ternura No nos van a aceptar nuestra dulzura No nos van a aceptar nuestro cariño Precisamente esa es la misión del cristiano Eso es carga cruz Porque muchas personas nos van a rechazar Porque estamos en un mundo tan seco, tan áspero Que cualquier persona que se acerca con ternura Entonces van a decir ¿Qué le pasó a este estúpido? ¿Por qué está así? ¿Y por qué está hablando así? Porque hoy el mundo anda enrarecido, anda mal Por eso uno que es cristiano, católico Tiene que desbordar, desmontar y derribar esas barreras De sequedad, de amargura, de odio, de separación, de división Uno tiene que empezar a construir lazos A construir puentes para estrechar Estrechar los lazos en fraternidad Y uno pues lo tiene que hacer Las personas lo van a rechazar Pero el cristiano tiene que asumir esa tarea Sea usted tierno Es usted tierno No confunda la afabilidad con la amabilidad Son dos cosas distintas Ese gatito le produce a usted Bueno, pues uno tiene que tener un poco de Para mirar al otro Y uno tiene que acercarse Sin empalagos Sin ser melcochudo Pero sí ser tierno ¿Por qué? Porque nuestro Padre Dios es tierno Y nos mira a nosotros con mucha ternura Con mucha dulzura Con mucho cariño Por eso nos perdona nuestros pecados Nos da oportunidad cada día Uno tiene que ser como Cristo Jesús Porque Cristo Jesús es la medida La estatura del Evangelio Uno tiene que buscar la estatura de Cristo Jesús Recuerde hermano El Evangelio tiene que Llegar al mundo No permita que el mundo Lo acabe y usted lo destruya No hay que mundanizar el Evangelio Hay que evangelizar el mundo Y usted Tiene que mirar Si es verdad Es tierno o no Y si no es tierno Mire por qué no es tierno Trabaje ese fruto Pídele al Señor Porque va a ayudarle a usted A que siga su itinerario en santidad Mientras el Señor lo llama Y lo lleva con él Trabaje la virtud de la ternura Dialogando con el Padre Raúl Sánchez ¡Gracias!